Chondir 94.30 5.500 horas PowerShip 400 caballo más o menos un poquito de fuego parece la cabina está muy linda muy bien el plástico ahí así el tozano, este un poco manchado acá nomás funciona bastante bien, este plástico está un poco verde diferente nomás y 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